Sí, ah, ¿podríamos olvidar todo lo que hice antes? Porque... ¡Hecho! Pero no, quiero disculparme. ¡La, la, la! ¡No te escucho! ¡La, la, la! ¡Eric es perfecto! ¡La, la, la! Finalmente obtendré mi premio por mi asombroso proyecto. Y el campeón de la competencia en el proyecto de ciencia nacional... ¡Tribble Trouble Myer, mi rara planta y al fin de todo! ¿Qué? Sí. Estás por entrar a un mundo de emociones fuertes. Tal vez sea amigable. Tres amigos y mitos de locura. ¡Qué divertido! Tres de suelos. Nueva serie. Espleno 20 de julio. Disney N.C.